Muy buenos días, es un gusto saludarte nuevamente y valoro mucho que estés trabajando día a día en las tareas que te estoy mandando durante esta semana y que estés muy atento en los vídeos que estamos trabajando en esta semana. Bueno, pues ahora vamos a trabajar en la asignatura de formación cívica y ética acerca de un tema que es muy interesante y que tú debes de poner o llevarlo a práctica. Bueno, pues ese tema del que te estoy hablando es acerca del respeto a las personas. Bueno, pues el respeto, cuando yo respeto a una persona, estoy propiciando para que esa persona también me respete, ¿verdad? Y si yo respeto, entonces estoy consiguiendo una sana convivencia. De esta manera voy a poder convivir con una o con otras personas, siempre y cuando yo respete a todas las personas. Y con ello me trae la paz y la armonía. La paz y la armonía. Si existe respeto, existirá paz, existirá armonía y respetar a todas las personas. Bueno, pues este es el tema acerca del respeto hacia todas las personas. Como bien les explicaba en las clases, en los temas anteriores que tenían relación a este tema, todas, todas las personas merecemos ser respetadas. Si yo voy por la calle y no respeto a una persona, entonces yo no puedo pedir ese mismo trato, ¿verdad? Pero, si yo respeto a mi compañero, a mi amigo o a una persona de la calle, entonces voy a merecer ese mismo trato, que esa misma persona también me respete. Bueno, pues ahora les voy a mencionar un video en donde tú vas a analizar si existe respeto o no existe respeto en ese caso. Presta mucha atención en este video y luego analízalo. Javier vivía con su papá, su mamá y su hermano mayor. Eran una familia muy unida, les gustaba compartir y pasaban mucho tiempo juntos. Él era un niño como cualquier otro, le gustaba bailar, cantar y pasar tiempo con sus amigos, tantas cosas que disfrutaba y hacía con gusto cada día. Javier no era el mejor de la clase, pero se esforzaba lo suficiente para ser reconocido y admiraban a sus compañeros. Solo había alguien que lo inquietaba y le preocupaba, y ese era Pablo. Pablo era un niño de su clase, lo conocían por tratar mal a sus compañeros, faltarles al respeto, confiarlos y quitarlos. Él no solo molestaba a Javier, también lo hacía con los otros niños. Y Pablo siempre estaba en mal humor, él no tenía una buena relación con su familia, vivía con su mamá y padrastro. Ellos trabajaban todo el día, y él permanecía la mayor parte del tiempo solo dedicado a la televisión y mi recuerdo. Cierto día, Javier compartía con sus amigos en el distanio. Todos se divertían hasta que llegó Pablo y lo golpeaba. Javier se puso a llorar, entonces Javier le dijo, Pablo estamos cansados que nos maltrates. Sí, tú todos los días te burlas de mí, comentó Luis. Todos comentaron, estamos cansados de tus malos tratos. Pablo al ver la reacción de sus compañeros se dejó muy enojado. La profesora Claudia al darse cuenta de la situación, se acercó a Javier y a su familia. Los niños le dijeron, Profes, estamos cansados de los malos tratos de Pablo. Sí, hijo Valentina, a mí me esconden los colores, y a mí me ponen apodos, dijo Lina. Javier llegó un poco más tranquilo y sollozando. Muy triste comentó. Profes, ya hemos intentado hablar con él, y nada te cambia. Así es, el otro día yo hablé con él, pero Pablo se puso un poco enojado y me gritó, dijo Luis. Por eso, profe, ya no nos daremos más con él y vamos a ignorarlo completamente. Muy preocupada la profesora Claudia por la situación, reunió a los niños y los que sentó un video sobre valores, y luego de verlo, entre todos comentaron, la agresividad y la violencia solo conlleva al rechazo y a la falta de afecto. Los días pasaron, y la situación no mejoró. Pablo continuó agrediendo a sus compañeros y ellos decidieron ignorarlo por completo. Al poco tiempo, Pablo comenzó a sentir una extraña sensación de soledad. Todos le duraban, no le hablaban, no lo miraban, y en un momento de ser más duro, nadie quería hacerse con él, dejándolo completamente solo. Fue en ese momento que Pablo pudo entender que esta era una forma de hacerle saber lo mal que estaba actuando y lo mucho que tenía que cambiar. La gente recibe de lo que da, pensó. Si quería tener amigos, tenía que tratarlos bien y respetarlos, ya que a nadie le gusta hacerme un tratado. Pablo junto con la profesora y compañeros reflexionaron acerca de su mal comportamiento. Prometió que no volvería a creer a los demás. La profesora, al ver que todo se había solucionado, los invitó para que atendieran y cantaran la siguiente canción. Si amigos quieres tener, dale la mano a un buen rato. Si la alegría quieres sentir, dale la mano a un buen rato. Si afecto quiero recibir, dale la mano a un buen rato. Si feliz te quieres ser, dale la mano a un buen rato. Luego de esto, Pablo pidió disculpas a sus compañeros, en especial a Javier a quien tanto había molestado. Nadie merece ser tratado de esta forma, ya que lo único que deja el maltrato hacia otros es la soledad.